Seguimos en Inferencia para Todos hoy con Rosana Ordóñez, liderazgo en comunicaciones. Rosana Ordóñez es una comunicadora con una amplia trayectoria en radio y televisión en Venezuela, profesora universitaria y además, ahorita, tiene el título de doctora en ciencias sociales. Y por eso, para seguir modelos exitosos, queremos conocer cómo es un día informativo en la vida de Rosana Ordóñez. Yo me levanto a las 5 de la mañana y me voy directo a la computadora. Comienzo abriendo mi Facebook y pongo una frase de reflexión y luego me voy a mi correo electrónico, veo qué correos me han llegado y respondo. Entonces comienzo a hacer mi informe para mi programa de radio que tengo en Nueva York, en GRB. Para hacer ese informe, como son noticias de Venezuela y Colombia, abro. De Venezuela, La Patilla, Noticias 24, Últimas Noticias, El Universal y El Nacional. De Colombia, El Espectador, El Tiempo de Bogotá, Caracol Radio y RCN Noticias. ¿Y esa hora todavía no te has tomado un café? Ah, no, no, no. Ya, no, claro, sí, ya me tomé como tres cafés. Y termino con uno que se llama Informe Latinoamericano. Además, en mi correo me llegan dos resúmenes de noticias que hacen dos periodistas y si veo algo interesante lo pongo. Entonces jerarquizo. Primero el clima, luego las noticias de Venezuela y las de Venezuela empiezo. Política, economía, petróleo, social y voy a Colombia, FARC, claro, siempre la actualidad, petróleo y social. Solamente pongo un crimen cuando es un crimen realmente notorio, pero no un suceso impactante por algún motivo. Y luego de allí paso a las noticias deportivas, que en Colombia suele ser más importante fútbol y en Venezuela béisbol. Y en todos los días pongo una noticia positiva. Las noticias de ciencia en Colombia son mejor. Interesante porque nos ayuda a seguir un modelo de comunicación exitoso para estar mejor informado y tomar mejores decisiones. Esto es Gerencia para Todos. Ya regresamos. Bueno.